Los dos alcaldes en los que se ubica la ciudad del transporte, Marchamale y Guadalajara, coincidieron en destacar la importancia del proyecto. Rafael Esteban, el primer capitular marchamalero, no pudo evitar retrotraerse a 15 años atrás. Después de 15 años y 4 meses, Juanjo, estamos aquí. He podido vivir en primera persona todos los avatares de lo que ha supuesto la idea, de lo que ha supuesto los proyectos, de lo que ha supuesto la lucha, el esfuerzo, el trabajo como alcalde del Ayuntamiento de Marchamalo durante todo este tiempo. Han pasado, como bien decía Juanjo Cercadillo, muchas personas, al final se han sumado muchas al tren. Y aquí resistimos algunas solo desde el principio, en las que ese empuje, esa dedicación y ese esfuerzo, ahora ve la luz. Anunció que el viernes se reunirá con XPO para abordar el asunto de contrataciones. Este mismo viernes, es decir, pasado mañana, en el Ayuntamiento de Marchamalo, firmaremos el primer convenio de colaboración con la primera empresa que se instala ya en la ciudad del transporte, con XPO. En él desarrollaremos los mecanismos para la gestión de los puestos de trabajo que se van a demandar y que hará que favorezca a muchas personas de nuestro entorno, empezando con los desempleados y las desempleadas de nuestro municipio y llegando a todos aquellos de la provincia y de la región. Y anunció que su Ayuntamiento ya está poniendo en marcha nuevas medidas empresariales. También les anunció que el Ayuntamiento de Marchamalo ya tiene en agenda sus nuevas medidas empresariales que en un breve espacio de tiempo les podremos definir y que pretenden poner en juego nuevas oportunidades, estructuras empresariales que se conjugarán en más de un millón y medio de metros cuadrados dentro de nuestro término municipal. Por su parte, el alcalde de la capital puso en valor todo el empleo que puede crear para la provincia. Porque este es un proyecto importante de empleo y de empresa en Guadalajara. Guadalajara capital tiene alrededor de 5.000 parados en el momento actual. Toda la provincia de Guadalajara tiene en torno al 10,9, creo que eran los últimos datos de desempleo. Bueno, pensad que si estos 6.000 o 8.000 puestos de trabajo que se van a generar en este entorno fueran todos de la provincia de Guadalajara, y aquí está el presidente de nuestra provincia, de la Diputación Provincial, entraríamos en la situación de pleno empleo o de desempleo técnico únicamente. Fijaros si es importante este proyecto. Aprovechó la visita del presidente regional para reclamar el desdoblamiento de la carretera de Fontanar. Yo, querido presidente, lo he reivindicado y con toda educación voy a reivindicar como alcalde. Creo que en los primeros desarrollos de este sector, la Consejería de Fomento hacía una alegación al desarrollo de este sector, que era la necesidad del desdoblamiento de la carretera de Fontanar. Era necesario porque hoy estamos hablando, hablaba entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo, personas que van a venir diariamente a este entorno, camiones, centenares de camiones que van a venir, también vendrán trenes, pero centenares de camiones. Y eso va a cambiar la dinámica del tráfico en el entorno de esta plataforma. Yo estoy seguro que hoy nos vas a anunciar el desdoblamiento. Estoy seguro, pero que no se quede en un anuncio, que no se quede en la alegría que me darías a mí hoy y a todos los que están aquí anunciándonos ese desdoblamiento. Apoyó que se libere la R2, pero insistió en que desdoblar la CM101 es más importante. Parece bien el que se luche por la gratuidad de la R2, ahí te apoyaré siempre, pero creo que en el presupuesto del año 2019, creo que con Podemos estar negociando ya una partida importante, digo creo, en la esperanza, no que sepa nada, para ese desdoblamiento de la carretera de Fontanar.